...cuadra y esta pareja que hoy nos van a deleitar con un baile, nos acompaña, le damos la bienvenida, buenos días, ¿qué tal? Sí, buenos días, gracias por la invitación, soy Xochitl, y claro que sí, Trópico de Siempre, el Duma Tancero está el día de hoy con la presentación de un baile, tenemos a Buena Estela Jerez y a René Obregón, nuestro amigo. Qué bueno, estos muchachones que hoy nos van a bailar, este muchachón y este muchachón, que hoy nos van a enseñar a bailar estas piezas tan bonitas y que nunca pasan de moda, a mí me encanta. Claro que no, y también queremos invitar a nuestros amigos, porque este domingo en la Casa El Obrero estará Función 4 y vamos coordinados con Canal 10 y Trópico de Siempre. Va a estar alegrísimo entonces. Va a estar tremendo, así que lo invitamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en la Casa El Obrero con Función 4 y en Canal 10. Es envidiable, cada vez que he visto, he tenido la oportunidad de estar por ahí, es envidiable como bailan, no se cansan, qué barbaridad. Y hay gente que una pieza existe y ya está cansada, y esta gente no para de bailar. Qué bonito eso, y que las demás personas pues aprendan, porque es un buen ejercicio y es bueno para la salud. Claro que sí, entonces, Doña Estela y René van a bailar un bolero ritmico con Daniel Santos, Patricia. Patricia, bueno, entonces con ustedes, que se deleiten con Patricia. Con Patricia. Tras un viaje glorioso al paraíso, quiso ella forjarse una ilusión. La tragedia sin piedad y sin permiso y traicionando su momento de pasión. Puso un manto de cólera, roquizo frente al hombre que da toda su obsesión. Retirose como toro empurecido, atacando sin conciencia, sin razón. Con la fuerza de una bala fue vencido, acertando a través de sal del corazón. Oh, Patricia, oh, mujer adolorita, tan costosa que fue toda tu ilusión. El destino vino a hacerte una sufrida, pero nunca, nunca pierdas el valor. Siempre acuérdate que un dios hay en el cielo, nunca pierdas ni la fe, ni la esperanza. No lo hiciste, ni por odio, ni venganza, defendiste bravamente tu debilidad y honor. Tras un viaje glorioso al paraíso, quiso ella forjarse una ilusión. La tragedia sin piedad y sin permiso y traicionando su momento de pasión. Puso un manto de cólera, roquizo frente al hombre que da toda su obsesión. Retirose como toro empurecido, atacando sin conciencia y sin razón. Con la fuerza de una bala fue vencido, acertando a través de sal del corazón. ¡Oh, Patricia, oh, mujer adolorita, tan costosa que fue toda tu ilusión! El destino vino a hacerte una sufrida, pero nunca, nunca pierdas el valor. Siempre acuérdate que un dios hay en el cielo, nunca pierdas ni la fe, ni la esperanza. No lo hiciste, ni por odio, ni venganza, defendiste bravamente tu debilidad y honor. ¡Gracias! ¡Gracias!